Cáritas El Salvador continúa beneficiando a todos los agricultores del país. En esta ocasión se realizó un foro campesino en la comunidad de San Antonio de Aguachapán. Pues la actividad de este día está basada en mejorar la manera de cómo trabajar en cuanto a la agricultura. En dos líneas, una es que aprendamos a manejar los suelos para que estos año tras año, en lugar de pedir más fertilizantes, pidan menos. Entonces ese tema es uno de los más importantes que este día vamos a tocar en esta actividad. Un aproximado de 120 productores de la zona occidental formaron parte de este foro, donde a cada uno de ellos se les ha dado a conocer el manejo de la nutrición del suelo y de los cultivos, a través de uno de los proyectos implementados por Cáritas. Lo primero que ellos han aprendido es que un agricultor debe de conocer cómo tienen sus suelos. Y eso se logra sacando una muestra de suelo, que es la que se manda al laboratorio del centro, para que ellos digan cómo están sus suelos, qué fertilizantes necesitan y cuántos necesitan, según el cultivo que ellos van a sembrar. Entonces de ahí partimos y por eso es que ellos han visto hoy por hoy que los fertilizantes que ellos han echado por tiempo en sus suelos ya no son los que solo necesitan, ya quieren fertilizantes nuevos y que son los con los que estamos trabajando. Y los agricultores están agradecidos con esta importante ayuda que se les ha brindado. Uno de ellos es don Jaime, quien asegura seguir poniendo en práctica todo lo aprendido. El Cáritas nos está sirviendo a nosotros como un asesor técnico en nuestro cultivo, ya que con la asesoría de ellos estamos purificando más nuestras semillas y nos está ayudando a sacar mejores producciones. Ustedes completamente agradecidos con ellos y felices por esta gran ayuda que les han dado. Sí, nosotros le agradecemos en primer lugar a Dios y después al programa que nos está capacitando cada día más, porque con cada día, cada reunión que nosotros tenemos, tenemos más enseñanzas. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.